Tras confirmar la llegada de la Guardia Nacional que se establecerá en Cancún y Playa del Carmen, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, resaltó la coordinación de las diversas fuerzas de seguridad en el Estado para el combate de la delincuencia, pero reconoció que en los municipios de Bacalario Tompe Blanco, un tema pendiente es la implementación del mando único, zonas donde recientemente se han registrado ejecuciones. Tengo entendido que ya empezaron a llegar algunos de los elementos de la Guardia Nacional, vi algunas fotografías en algunos de los medios que ustedes representan, en donde ya está la llegada de ellos. Por razones de operatividad, el día de ayer no pudimos tener la reunión semanal de seguridad, precisamente derivada de las acciones que estábamos llevando a cabo con el asunto de las personas ahí en Cancún, pero espero que podamos restituirla entre hoy y mañana y entonces saber y conocer exactamente los datos de la llegada de la Guardia Nacional y su operación dentro del Estado, dentro de los 150 destinos originales que la Guardia Nacional decidió que tocaría. Están en la zona de Cancún y de Playa del Carmen, en el caso de Quintana Roo. El mandatario estatal dio a conocer que de enero a mayo de este 2019 se han vinculado a proceso 286 personas relacionadas con actos delictivos, cifra superior a lo reportado de administraciones anteriores donde la cifra anual era de 120 o 130. Pues me parece que es un tema pendiente que debemos de resolver. Como bien saben ustedes, aquí la Policía Estatal lleva mucho tiempo trabajando en conjunto con la Municipal. Yo espero que haya una mejor forma de pensar por parte del Ayuntamiento en materia de poder trabajar juntos. Ahí están los resultados, ahí está la forma de trabajar. La Guardia Nacional es también una muestra de mando único y es sin duda en lo que debemos de estar operando y trabajando para mejores resultados. Ante la salida de Francisco López Mena de la Secretaría de Gobierno para buscar la rectoría de la Universidad de Quintana Roo, el gobernador señaló que su postura es de libertad, apertura y transparencia y que se darán los cambios necesarios. Finalmente se pronunció sobre la ley de bienestar animal que prohíbe la pelea de gallos y las corridas de toros, la cual consideró buena, pero que requiere de más análisis y discusión. Me parece que la iniciativa es muy buena. La ley, sobre todo en un estado como Quintana Roo, donde hay tanta preocupación por el tema de los animales, las mascotas, el trato que hay hacia ellas. Sin duda es un tema que debe también revisarse porque representa un sector económico de la sociedad y además un tema de tipo cultural, que en muchos lugares es así. Entonces me parece que todavía le falta algo de discusión, de revisión a ello, pero inicialmente es una iniciativa muy adecuada. Para Notivisión, Rosio Dorado.